Watcher 1, Bravo 7. Estamos en nuestros puntos. Atención. Hay personal de Connie agrupándose cerca de ustedes. Con seguridad para grupos demoledores. Asegurando las bombas. Afirmativo. Encuentren las bombas y desactívenlas. Demasiadas vidas corren riesgo. No fallen. Fuera. Avanzo por el embalse. Que tengas buena cacería, Teniente. 07 aquí. Voy al aliviadero. Ghost. Shadow. Te envió suministros por aire. Ten cuidado. Parece que Connie los resguarda. No. Connie. Desactivala cuando pueda. El primero de las caminas antes de que soliciten los recuerdos. Usa el agua para perderlos, Ghost. Yendo al sur hacia las pasarelas. Quieren atacar la central eléctrica en las estructuras. Harán colapsar la represa. No permitamos que pase. Bravo 7-1 a Watcher 1. Watcher aquí. Tenemos un problema. Hay contenedores de gas en el agua. Intactos. Mácaros planea envenenar el agua. El maldito no solo inundará la ciudad, contaminará el agua. Explosivos en la pasarela. Desactivala cuando pueda. Space. Onda desactivada. 07. Interceptamos la radio enemiga. Connie tiene cuatro equipos de demolición. Cuatro equipos, cuatro bombas. Significa que faltan dos más. Muchas gracias. Encuentra esas cargas. 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 FLU 141 y Shadow. Juntos como uno. Dos. Juntos como uno. ¿Segura? Si no es así, perderemos. Arrancamos ahora. Despejado. Revisión del motor. Visto. Bien hecho. Shadow cargado. Control. Veo ya. Visto para salir. Visto. A volar. Shadow a Gold Eagle. ¿Están listos? Buenas noches, Shadow. Comandante Gold Eagle, Shadow 1 en el aire. Shadow 1, el equipo terrestre se reunió en el cementerio. Harás cobertura aérea mientras localizan los químicos y cazan a Macaru. Sí, comandante. Shadow 1, el equipo terrestre está en el cementerio al oeste. Nos marcaron con infrarrojos. Avisa si nos ves. Copiado. Espera. Artillero, confirma si ves al equipo terrestre. Artillero, confirma que ves. Gracias, artillero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martillero enfoca esas luces infrarrojas Copio, lo veo, marcando Equipo terrestre, ya podemos verlos Recibido, nuestros objetivos son los dos ancares Vamos a tu señal Marco amenazas en el cementerio Equipo, resistan, despejaremos el área Martillero fuego de contención Elimina las amenazas Cedo al gatillo Es hora de trabajar, Shadow Moni ya nos identificó Menazas al noreste Moni opera por la torre de comunicaciones Quiero poner la mirada en esta torre ahora Quiero bombardear ese sitio de misiles Moni nos tiene en la mira Comparte ese sitio de misiles SITIO DE MISILES Comparte ese sitio, ahora Moni nos tiene en la mira Bombardear ese sitio de misiles Ataquemos ese sitio, ahora Con impacto, objetivo destruido Revisemos el sur, pon y se dirige al cementerio Shadow, equipo terrestre, protéjame, ayuda Con impacto, actuaremos Equipo terrestre atravesando el cementerio Protéjanos Fuerte y claro, Shadow está vigilando Suspara al cementerio, artillero Arma lista ¡Contacto! Shadow, tropas en contacto ¡Abran fuego ahora! Shadow, copia ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abran fuego! Sí, Comandante Enemigos presionando desde el sur Marcando ¡3-1, en contacto! Shadow, uno, estamos bajo fuego ¡Comencemos a atacar! ¡Abran fuego, desnimos! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 El avión enemigo viene del extremo oeste a la pista. Equipo, vamos. Si despega tendremos graves problemas. No puedes responderse del ojo en el cielo. El jet despega. Abenazas afuera del hangar. Así es, hijos de pena. Sí, ya son dos. Manténlos lejos del hangar. Altenido, saca a Cori del hangar. Mantén a salvo al equipo terreno. ¡Vení! 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 ¡Ya está el cuarto! ¡Buenos disparos! ¡Autorizado! ¡Vení! ¡Cerdito no acabamos! Buen ataque. Helicóptero enemigo acercándose por el noreste. Es Macarod. Shadow, disparale a ese hijo de puta. Entendido. No irá a ninguna parte. Hora de terminar esto, Shadows. Recibido. Armas listas. ¡El helicóptero está en el hogar! ¡Necesitamos apoyo aéreo! Graves, derribalo. Que no ataque a los químicos. ¡El helicóptero nos dispara! Derribamos tu helicóptero. ¡Ya te agarramos! ¡Sin dudas ni putas fitufeos! A todas las estaciones, ave enemiga abajo. Vladimir Macarod murió. Entendido. Aseguramos los químicos. Vamos a salir del hangar ahora. Graves, cuando el equipo terrestre acabe, haz que lancen un misil sobre el hangar. Entierra a Macarod y sus químicos. Recibido. Shadow 1, equipo terrestre libre. Destruye el hangar. Artillero, fuego. Tres cosas inevitables en este mundo, colegas. La muerte, los impuestos y yo. Fue un placer hacer negocios con ustedes. Comandante, regresando. Cambio. Confiado, Shadow. Maravilloso trabajo de élite. Gran trabajo, soldado. Aprecio la asistencia, Shadow. Seis a todas las unidades. Paja no confirmada. Repito, paja no confirmada. Hay que buscar en el lugar para identificar a Macarod. Comandante Gold Eagle a todas las unidades. Sus órdenes son retirarse. No hay nada más que fuego y cenizas ahí. Y esa es toda la confirmación necesaria. Seis, ve al uno. Aquí seis. Está hecho, John. Mandamos al imbécil al más allá. Sí, eso fue lo que dijimos sobre tu querido Shadow Grace, ¿no? Macarod murió, capitán. Que no siga en tu mente. Eagle, fuera. Sephardt solo ve lo que él quiere. Su nombre triunfante y otra medalla en su pecho. ¿Tú qué ves? Lo que no veo es lo que me preocupa. Si aún vive, lo sabremos, capitán. ¿Dónde y cuándo? Es lo que no sabemos. Le debemos toda nuestra gratitud a la Fuerza Operativa y a la FLU por el éxito contra Vladimir Makarov y su ejército privado. Mucho se ha dicho de la FLU. ¿Son Farah Karim y sus soldados una organización terrorista? No. Farah Karim es y siempre ha sido una aliada de los Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. ¿Cómo fue que obtuvo la comandante Karim el armamento? Porque hace una década envié armas a la comandante Karim para apoyar sus misiones contra Al-Katala y los rusos invasores en Nursikistán. ¿Los cargamentos eran legales? No. Para poder salvar vidas, autorecé envíos ilegales con fondos que yo mismo aprobé. ¡Silencio! ¡Basta ya! General Shepard, en octubre de 2022, ¿autorizó que la compañía Shadow disparara a una Fuerza Operativa bajo su mando en las Almas México? No, no lo hice. Señor Graves, ¿es cierto que le ordenaron usar Fuerza Letal contra FO 141? Sí, es cierto. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¿Quién le dio esas órdenes? General Herschel Shepard. ¿Usted siguió esas órdenes, señor Graves? No, por supuesto que no, señor. ¡Orden! 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 ¡Ah, mierda! Se traicionaron entre ellos. Y salvándose a sí mismos. Cada uno por su cuenta. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. ¿Vamos a dejar esto así, jefe? La guerra solo se acaba. Al ganarla. Sin prisioneros. Buena cacería, comandante. Tú también, capitán. Nick, vuelve con Farah, ¿quieres? Ahora mismo, capitán. Bien, preparemos la extracción. Iremos a casa. Watcher a Bravo. Te escucho, Watcher. MI6 nos está retransmitiendo comunicaciones de Connie. Finalmente, Kate, ¿en dónde están? Connie está en Londres. Maldita sea. ¿Makaroff sigue vivo? Hay comunicaciones de un SAR 9-0. Ese es un hombre en clave. ¿Qué están haciendo en Londres, Laswell? Según la información, Connie y un hacker de sombrero negro se reunirán mañana en Greensbury Park. Un hacker. Ese es nuestro objetivo. ¿A qué quiere acceder Connie? Tenemos que descubrirlo y evitarlo. Ese hacker puede guiarnos a Makaroff. Connie está en Londres. Él no puede estar muy lejos. Si conseguimos información sólida, nos moveremos rápido. Ordinaré con la Metropolitana y tendré en espera SVO. Ghost, conéctate al circuito cerrado de TV de Londres y guíanos mientras seguimos al objetivo. Makaroff podría estar en nuestras narices. Si nos enteramos de su paradero, vamos ahí. Por ahora, sigamos al objetivo para encontrarlo. Bravo 07 a Watcher. Circuito cerrado en línea. Entendido. Lo veo. ¿Me copias? Copio. Seis en posición. Soap. Fuerte y claro. Afirmo. Veo la marca. Capucha negra. Bien hecho. A trabajar, Bravo. Copiado. Listo para seguir, Soap. Con perfil bajo. Si se nos va, también Makaroff. Entendido. Con cuidado. Connie puede estar vigilando también. Sí. Me quedaré bajo el lado. ¿Tienes fuego? ¿Fumas, Johnny? Pasando desapercibido. Si tú lo dices. El objetivo se mueve, sargentos. No la pierdas, Soap. Pero no te acerques demasiado. Yo me encargo. Espera. Se está atando los cordones. Quizá para revisar si la siguen. Buen perrito. Sí. Es cautelosa. Está obsesionada con Makaroff. La marca se mueve. Síguela. Su teléfono está sonando. Acércate y escucha. Oye, ya tengo el paso. Dejé la memoria USB de T-Café. Sí. Entre el bistro 43 y T-Café. Es un placer hacer negocios. ¿Situación? Dejó una memoria USB para un comprador. Callejón entre bistro 43 y T-Café. Tenemos que ver eso. Ghost, encárgate del circuito cerrado. Copio. Ojos en la salida del callejón. No hay señales de Connie. Deben haberse ido. Bien. Busca en la grabación a cualquiera que salga del callejón 07. Podría ser el comprador. No logro ver a nadie. Intenta rebobinar la grabación. Lo encontré. Síguelo, Ghost. Necesitamos lo que tenga. Perdí visual del comprador. Cambia de cámara. Readquirido. Ya lo veo. Hay un autobús tapando mi vista. Encuentra un nuevo ángulo entonces. Prueba con otra cámara. ¿Lo estás viendo, Lasuel? Afirmativo. El comprador salió de bistro 43. No puedo verlo. Bravo. El objetivo se está moviendo al túnel de peatones. El túnel no tiene salida. Buen lugar para que Connie se esconda. Y Makarov. La Metropolitana y SFO están listos para movilizarse. Llamémoslos. Te copio. A todas las unidades. Equipémonos. Vamos a irrumpir. Entendido. Seis en camino. Acordón en el perímetro. El resto viene conmigo. Túnel despejado. Hay una puerta bloqueada que dirige a la vieja estación. En la puerta. Preparándonos para irrumpir. Que bien. ¡Avanzando humo! ¡Avanzando! ¡Por la izquierda! ¡Por la derecha! ¡Despejado! ¡Naswell, entramos! ¡Copiado! ¡Encuentra al comprador y pacte en la USB! ¡Despejado! ¡Equipo 1, avancen hacia abajo! ¡Contacto en el pasillo! ¡Gas por el costado! ¡Conmigo, gas! ¡Avanzando el lavabo! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Lado derecho! ¡Cuidado con los disparos! ¡Bajando las escaleras! ¡Avanzando! ¡Tengo más Tony en la sala de al lado! ¡SFO, apunta! ¡Avanzamos! ¡Valemos pesos y peces! ¡No llegamos! ¡Bajando! ¡No llegamos! ¡Adiós! 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 ¡Contacto! ¡Despejado! ¡Watcher! Atrapamos al comprador de Connie. Tenemos que encontrar esa UFG. Conseguimos la memoria. Lo que sea que tenía, se cargó en la red de la estación del tren. Es un troyano. Ahora Connie controla los trenes. Hay más. El reconocimiento facial encontró esto. Abordaron hace 10 minutos. Makarov. En un tren lleno de civiles. Rehenes. Víctimas. El túnel desciende 150 metros y miles de 50 kilómetros de largo. Ahí abajo hay miles de personas a cualquier hora, bravo. Atascar los trenes. Y destruir el túnel. No tenemos pruebas. Aún no. El tren de Makarov paró en la plataforma a 30 kilómetros. Haré que ese feo despliegue un segundo equipo. Necesitaremos toda la ayuda. Seguro protegen los objetivos. Vamos. Es posible que ya vayamos tarde. Chicos. Capitán Price. A sus servicios. Bien, la mitad de tus hombres con mi teniente. Los demás conmigo. Recibido. Bien. Quédense cerca. Sigan mis órdenes. Vayamos por esas puertas, ¿sí? Seiza, Watcher. Estamos en el lugar. Vamos por Makarov. Recibido. Atrápalo, John. No será sencillo matarlo. Si sigue vivo, sigue siendo peligroso. Bien. Vamos. Equipo SFO en posición. Contigo, señor. Seiza, Watcher. Si Makarov está controlando los trenes, ¿podemos recuperar el acceso? Intentaré pasar su firewall. Esa hacker era buena. Connie detectados más adelante. No pueden verlo. Bueno, que así se quede, ¿no? Ahí está. No tienen alguna enlace. Descam LinkedIn. Seis. A Watcher. El túnel de tren está despertado. A 들어가. Sugiero usar des correctly para sigamos crítica. Con Visión мног様. Ameden. Que ahora sí seistan. La parte orientale esdonada. Hay rehenes en el área Lleven a cualquier sobreviviente a un lugar seguro Nosotros nos encargamos Aquí 7-1, ya estamos en el cruce Esta es la última posición conocida de Makarov 6 Mantente alerta Vamos a prepararnos, Makarov puede estar tras estas puertas Lo digas señor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Dropos en contacto! ¡Cuál es su posición! ¡Copiado! ¡Avanzaremos! ¡Copiado! ¡Debe estar cerca! ¡Nos tenemos al frente! ¡Vamos a presionar y eliminarlo! ¡Avanzaremos! ¡Mantengámonos juntos! ¡Avanzaremos! ¡Mantengámonos juntos! ¡Mantengámonos juntos! ¡Nos tenemos al frente! ¡Suscríbete! ¡Quedan unos pocos! ¡Despejado! Joe, vamos. No podemos descansar hasta que Makarov esté bajo tierra. Tony está expidando una bomba. ¡Lo veo! ¡SFO! ¡Aseguren el perímetro! ¡Sí, señor! ¡Joe, encárgate de esa bomba! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Dos minutos, señor! ¡Bravo! ¡Bomba detectada en plataforma de cruce! ¡Necesito cobertura aquí! ¡Ya! ¡Entendido! ¡Vamos hacia ti! ¡Exacto! ¡Maldición! ¡Ponte a trabajar, son! ¡Aquí está! ¡Ponte a trabajar! ¡Aquí está! ¡Ponte necesito conmigo en la bomba ahora! ¡Afirmativo! ¡Tendrás que ayudarme! ¡Usa un fibroscopio por el lado derecho! Estoy dentro Es una bomba sucia, capitán C4 y polvo radiactivo Hará explotar el túnel e impactará a Europa ¿Cómo lo desarmamos? Necesito el logotipo del fabricante en la placa del circuito grande Dame algo El logotipo de la placa tiene un oso Copiado, oso, cortando el cable Lo tengo Eso nos dio algo de tiempo Price, atención Makarov está en el túnel y se dirige a tu ubicación ¿Escuchaste eso, Zou? Afirmativo, no dejaré esta bomba, capitán ¡Me dieron! ¡No, preparan tu arma! ¡No, casi la dejo, camarada! ¡Muy bien! Necesitamos fuego de protección ¡Ya! Estamos atrapando las plantas Tony está bloqueando los túneles ¡Acábenlos! ¡Casi despejado! Todo despejado, policías muertos 0-7 a 6, estamos avanzando Vengan aquí ¿Qué sigue, Zou? Ubica el detonador Esquina inferior izquierda Entendido El detonador Pegado a la carga de C4 Sí Tiene un número de serie en ella Dime el tercer número El tercer número 9 Entendido Buen trabajo Esta bomba tiene dos fusibles Debemos cortar ambos al mismo tiempo Cable rojo Cable rojo Lo tengo ¡Zou! ¡Zou! Llévate esto al infierno Nunca entierres vivos a tus enemigos ¡Mima! ¡Jody! ¡No hay movimiento! ¡Maldita sea! ¡Johnny! ¡Capitán, la bomba! ¿Cómo la detenemos? Bien, el cable rojo Que sea sobre todo So, digo que podremos juntos Para los tres, ¿entendido? Ok, a la de tres Uno Dos Tres Desarmada Desarmada Despejado Estaciones Aquí bravos seis a ciegas Amenaza neutralizada Bomba segura Una baja en combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era el mejor de nosotros El más fuerte Habría enfrentado al mundo sin armas Quien se atreve, gana Descansa en paz, soldado Nos veremos al final, hermano Nos encargaremos Descansa, Johnny ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! General, ¿cómo entraste aquí? Una amiga en común. Last one. Eres mejor que esto, Capitán. Ambos éramos. En este trabajo tenemos que hacer sacrificios por un bien mayor. Concuerdo. Tú también tienes tus muertos, John. Y volverán para perseguirte. Yo no voy a rogar por mi vida. A nadie. Y menos a ti, Capitán. No haría ninguna diferencia. No, no, no... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.